Esto ocurrió el sábado a las 17 horas aproximadamente, sobre la ruta provincial 2, más precisamente en la banquina, había un camión que había dejado de funcionar, entonces estas personas, los propietarios de los camiones, deciden llevarlo a tiro, a tiro con una lanza, ahí es cuando les colabora un menor de 16 años, que por razones todavía que están un poco confusas, obviamente que fue un accidente, termina siendo golpeado por la lanza o por los camiones, porque la lanza se zafa y automáticamente pierde la vida. El conductor del camión es un Ford 700, es un hombre de 37 años, el otro camión es un Chevrolet, ese camión estaba descompuesto y deciden hacer esta maniobra que terminó saliendo, la verdad que muy caro, porque se perdió la vida de un joven de 16 años. ¿Por qué este joven estaba ahí trabajando en ese lugar? Bueno, eso está tratando de velarlo la fiscalía, pero seguramente estaba ayudando a estas dos personas a trasladar este camión que estaba averiado. ¿Cuál era la posición de él? ¿Dónde estaba ubicado para que termine aplastado? Bueno, él estaba entre los dos camiones, es decir, estaba manipulando la lanza y bueno, ahí se trata de establecer qué es lo que pasó, digamos, se zafó la lanza, se juntaron los dos camiones y terminó siendo aplastado. O sea, que estaban en movimiento los camiones. No sé si estaban en movimiento o estaban por salir, eso la verdad que no lo podemos determinar nosotros. Ya la fiscalía con mayores herramientas va a determinar seguramente qué es lo que está pasando.